Un masculino de unos 25 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Colorado de Avangares, Guanacaste. Las autoridades indicaron que se trata de Daniel Cegnini Cabezas, quien viajaba en una motocicleta y colisionó contra un vehículo. Un amigo del fallecido lo recuerda como un hombre muy querido. Una persona querida acá de la zona y muy conocida, de buena familia, de buenos padres y también amigo, miembro de una iglesia cristiana. Y para nosotros ha sido un golpe fuerte como hijos de Dios. En el vehículo involucrado viajaban tres personas que resultaron ilesas. Los agentes judiciales se hicieron presentes en el sitio para el respectivo levantamiento del cuerpo. Gracias.